Bienvenidos a Diferente Versión. Ante todo, daros las gracias por todas las visualizaciones que hemos tenido y los suscriptores que estamos teniendo, ya que hemos tenido un récord en visualizaciones en el cementerio de Rodén, donde ahí realmente ocurrió cosas muy importantes que nos marcaron un poquito. Hoy los quiero anunciar que es último trabajo de temporada y los quiero presentar un poco a mis compañeros. Yo me llamo José Luis. José, por favor. Bueno, pues nada, ¿verdad José? Hemos pasado muchas experiencias y muy duras, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. ¿Para ti cuál es la experiencia más dura? Yo a Calamonte... ¿De Ati? Sí, me he marcado mucho porque ahí hay muchos temas. Y claro, de cuenta que aquello es un grandísimo tema. Sí, sí, sí. Ahí también, a lo que hicimos mal, fue... ¿En el casino? En Villanueva de Jalón. En Villanueva de Jalón. Ah, en Villanueva de Jalón. Al que famoso, se dio como un timbre al lado de cementerio. Ah, sí, sí. De allí no había nada. Yo recuerdo los primeros años que estuve yo y la verdad... Fue tremendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues yo voy a dar mi opinión también. Yo creo que el trabajo donde peor lo he pasado ha sido en el Casino Montesblancos. Realmente ahí fueron sensaciones que, con perdón de la palabra, nos acojonaron. Y es así. Bueno, ahora lo voy a presentar al partícipe Miguel Ángel. Y ya nos dices un poco, tú también, tu experiencia. Pues nada, bienvenidos a este último trabajo, compañeros. Y a los que nos siguen en la página, Dicente Versión, agradecerles mucho. Los últimos vídeos que hemos hecho han sido, sobre todo este último que tenemos en la página, el del cementerio de Rodén. Es espectacular, espectacular. Hacía años que llegábamos a una cifra tremenda como la que hemos llegado. En un solo día, casi dos mil personas nos vieron. Cuando eso casi necesitamos, casi dos años, casi un año largo. Entonces, claro, tenéis que entender que estas cosas, pues hay mucha gente que no les llama. Y eso es el principal problema de todo esto, es que hay gente que no les llama esto. ¿No lo creen? No saben que, bueno, yo creo que prefieren ver un paquete tontería en Youtube. Bueno, que se caiga al suelo. Que se caiga, sí, una chorradica de esas y tiene doscientas mil visualizaciones. Exactamente. Nosotros, en cambio, nos lo curramos, nos lo trabajamos, tenemos que poner nuestro dinero, que es un presupuesto cada viaje. Eso es espectacular. Y sí, muchas veces lo pensamos. Decimos, porque realmente qué más importante que hay, que naces, vives y al final mueres. Y nosotros, nuestro trabajo es ese, descubrir que hay algo más después de la vida. Recordemos a los así. Recordemos el último trabajo que hemos hecho de Rodel, al compañero aquí, José. Él hizo una gran pregunta, pregunta ideal para el sitio donde estábamos, para el cementerio. Y él dijo, ¿sabéis que estás muerto? Y un hombre octogenario, por la voz que tiene, muy triste, hundido, estaba hundido, se ve que no estaba a gusto. Dice, nunca. Dice una voz, nunca. Tenéis que oírla a todos los que lo hayáis oído. Eso sí, poneros los cascos y a máximo. Eso sí, los cascos a tope porque no vais a oír la voz. Es que hay veces que las psicofonías son muy bajas. Entonces, si no te pones los cascos, si no los pones a tope y las oyes varias veces, los vas a oír perfectamente. Es que es una maravilla, con los cascos es una maravilla. Y luego, pues bueno, que nuestra página, después de diez años, y esperemos que el año que viene volvamos a nuestras investigaciones, si Dios quiere. Exactamente. Y luego también deciros que en ese trabajo que vamos a hacer, yo voy a echar hoy las cartas del taro. Normalmente, el año paso las eché todos los viajes. Pero luego, cuando llego a mi casa, lo paso bastante mal unos días. Sí, lo que te gastas. Pero hoy lo voy a hacer especialmente porque es el último trabajo de temporada y quiero aventurar lo que va a pasar en el año 2023. Entonces, Miguel Ángel, pues decimos así un poco dónde estamos. A ver, estamos aquí en lo que es un cuartel militar abandonado. Hace ya más de treinta, cuarenta años. Ahora está hablando, ¿no? Más de lo largo. Por decir algo, está en unas condiciones pésimas. Aún se puede entrar en algunas habitaciones. Aquí saquemos una gran psicofonía el año pasado. Por eso hemos vuelto a este mismo cuarto, a esta misma habitación. Porque nos contestaron nada. Entonces, este es un cuartel que lo usaban los militares. Era un cuartel que usaban los militares para llevar ganado a otros cuarteles. Esto era como un tipo de... Para suministrar, ¿no? Sí. Suministrar a varios cuarteles militares, ¿no? Exacto. Esto era lo típico de una defensa a lo grande. Claro, José. Estamos hablando que en tiempos de Franco, pues se tenía que suministrar a muchos cuarteles. Hay que pensar en una cosa, que esto ya venía desde antes de Franco. Esto fue cuartel militar de los farangistas. Pensemos que lo usaron como cárcel. También, ¿no? Lo usaron como cárcel. Porque esto era gigantesco. Esto es historia histórica. En aquella época, en aquella época era para los pobres raciocos que iban a fusilar. Y esto era una cárcel también. Luego, después de la cárcel, lo usaron los militares como cuartel de suministros. Para suministrar a todos los cuarteles de los entornos. Que había muchos en aquella época. Mucho más que ahora, incluso había, ¿no? Sí, sí. Y bueno, cuando ya con el tiempo, pues se ve que lo dejaron en desuso y lo abandonaron. Y nada. Exacto. Bueno, pues también deciros que estamos muy cerquita de Fuentes de Ebro. Exacto. ¿Eh? Carretera también hacia Belchite. En esta zona fue un frente donde los nacionales y republicanos se machacaron totalmente. Justamente, compañero, aquí a la izquierda tenemos las trincheras. Sí, tenemos las trincheras. Trincheras. Trincheras de la guerra. Y algún búnker. Búnker también. Sabemos que en la guerra civil, yo he oído que aquí hay un Fuentes de Ebro. He visto mucho por internet y alguna persona que conozco de Fuentes, que aquí los republicanos la cagaron bien cagada. ¿Sabes por qué? Porque tenían un montón de tanques, pero les falló algo. Orden y mando. Y todos, digamos, todos los que eran las armas que tenían y todo. Sí. No sabían ni manipuladas. Claro, que eran, 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 los tanques que eran, los tanques que eran pequeñitos. Estos mandos les mandaban a ciertas zonas donde los mismos tanques se volcaban. Es que no sabían ni por dónde iban. Es que, eh, por eso, eh, a ver, yo soy político. A mí me da igual. Derecha, izquierda. Pero vamos, que fue una gran baza para los nacionales. Pero para los nacionales estaban muy preparados, eh, y los republicanos pues iban a su puta bola. Pues cuatro mitnumbis, seamos realistas. Hay que serlo así. Y por eso perdió. Y así se perdió, pues, esa guerra, ¿no? Esa guerra que, por cierto, nunca tuvo que pasar. Nunca. Bueno. Porque, justamente, acabamos de venir de un pueblo que se llama Mediana, Mediana de Aragón. Ah, sí. Y ahí está la placa con los 87 muertos. Fusilados. Fusilados, por los nacionales. Incluso, incluso, a un pobre desgraciado que era el tonto del pueblo. Fíjate. Porque sabéis todos que en todos los pueblos antiguamente, en todos los pueblos había un tonto del pueblo. Sí, la verdad que... Pues al pobre desgraciado lo pillaron y lo fusilaron, simplemente porque era amigo de otro republicano. No sé qué pensamiento y qué ideologías para matarse entre manos, ¿no? Sí, la verdad que es buena masacre. No sé. Después de tantos años, y los años que tengo, que voy para 58 años ya, nunca ha llegado a entender esta guerra. Pues sí. Bueno, compañero, vamos a empezar una gran investigación. Empezamos con las cámaras térmicas y... Pues vamos a empezar, bajamos un poco por esa zona, por donde la capilla y luego seguimos a sacar... Tienes tú el sensor, ¿no? Tienes tú el sensor, ¿no? Tienes que sacar el sensor y la... Y el sensor. Tienes que sacar el sensor y la... Los tenéis ya, compañeros. Vamos, Miguel, vamos a empezar de arriba hacia aquí. Sí. Ok. Vale. Ya ha quitado la cámara del trípode. Vamos a ver. Bueno, compañeros. Ya está perfectamente conectado todo. Mira, mira, mira cómo ya... Mira ya cómo le da. Me funciona la pequeña. Aquí la puesta. Ahí, ¿no? Tienes que ir ahí. Bueno. Tienes que iros a observar que ahora estoy grabando al José. Ahí lo podéis ver. La cámara térmica... Y cuando veis las energías que son todas rojas, esas son energías brutales. Ahí podéis ver que la cámara térmica funciona a las mil maravillas. Se ve la persona detrás. Ahí lo ves. Mira, date cuenta. Y lo está captando con su energía de calor. Ojo. O sea que va bien la cosa. ¿Va José? Mira, aquí. Mira, mira lo de José. Mira. A ver. ¿Cómo se le dispara ahí dentro? Ah, sí. Qué chica más. Me acuerdo. Mira, mira. Ahí puede haber algo, eh. Ahí puede haber algo, eh. Mira, mira. Mira, lo tengo. ¿No lo ves ahí? Sí. Míralo. Ahí está, ahí está. Mira, mira, mira. Acércate. Mira, mira. Mira, mira. Mira cómo le quita, José. Mira, mira, mira. El campo electromagnético está quitando a tope. Mira, casi a esa habitación, eh. Está metido en la habitación. Es que tengo que pensar que esto tiene tres plantas de altura, eh. Observalo. Mira, José. Mira, mira. Ya se vea. Ahí lo tienes. Tienes plantas de altura, tiene esto. Mira, no, no. Mira. Míralo. Está instalado. Ahí está instalado. Qué fuerte. Ahí hay una energía, pero brutal, eh. Observad. Ahí lo tienes. El sensor está al máximo, eh. En la cúspide. En la pirámide. Mira, mira, a la primera. A la primera. Mira. Míralo. Ahí lo tienes. Ahí puedes ver esa energía que no tiene, corresponde con nada que hay aquí dentro. Exacto. Ahí está aquí. Absolutamente corresponde. Estamos hablando que cuando está todo rojo completo es máxima energía. Exacto. Ahí arriba. Ahí no tiene por qué haber nada. No. Te fijas, ahí ya nada ya. Estamos hablando de la puerta, eh. Míralo. Ahí está. Y este sensor tiene el campo de... Vamos para allá, José. Tiene unos 20 o 30 metros de largura. Vamos. Bueno, vamos a dar la vuelta por aquí. Está un poco en malas condiciones. Ahí va. Ahí va. Cuidado. Podemos ir a la capilla, aunque también. Muy mal, eh. ¿Eh? Cuidado. Cuidado, José. Es el terreno fatal. Sí, porque está lleno de agujeros. Uf. Mira, aquí hay una habitación. No sé dónde la... José, que aquí es donde estuvimos. Ven, ven. ¿No te acuerdas que aquí estuvimos una vez investigando en este sitio? Aquí. Aquí es donde está la super cocina gigantesca. Se puede entrar, eh. Entremos dentro. No, que no está mal. Se puede entrar, eh. Es una cocina. Entrar, entrar. Buah. ¿Qué cosa? Aquí estuvimos grabando hace unos años. Vale, vale, vale. Sí, sí, estoy vivo. Mira, mira. Ahí enfrente. Ahí, míralo, míralo. Mira, mira. Ahí la habitación. Pasa que no se va a hundir esto, hombre. Sí, él... Está muy bien esto de aquí. Pues está mejor que allí, eh. Yo diría que sí. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, lo voy a la capa de captar. Ahí está. Mira, otra energía, fíjate. Mira, ahí la tienes. No enfoques de enfoque hacia el suelo, mía. No hace falta que enfoques de enfoque. Mira. Mira. ¿Dale tú, José? Dale. ¿Dale? Sí, sí, sí. Lo mismo, mira. Ahí. Mira, compañeros, ¿cómo está? ¿Cómo está el campo energético ahí? ¿Cómo está? Madre mía. Aquí la cosa, eh. Sí. Bueno. Vamos para allá, José. Vamos para allá, José. Estamos a las condiciones, ¿no? Vamos para la capilla. Sí, tira. Aquí tenemos la superchimenea. Sí. Aquí hay una superchimenea impresionante. Aquí... Y hicieron aquí costilladas y de todo, Arian. ¿Eh? Aquí hay unos asados aquí. Aquí hay unos asados tremendos, porque era para toda la tropa. Sí, claro. Claro, era un cuartel militar. Aquí tú imagínate la cantidad de comida que tenían que hacer para tanta gente. Yo no sé cuánta gente pudo llegar a estar aquí. A mí, uno de los fuentes me dijo que este sitio... Sí. ...eh, venía... Claro, ya estabas hablando cuando los tiempos eran, entonces, sobre todo, ¿no? Sí. Había un montón de cuarteles en ese momento. Sí. Y venían a suministrar, a coger ganado, para llevarlo, claro. Tenían que comer también los... Los amigos del arte, como digo yo. Exacto. Ahí hay otra habitación, pero está en muy malas condiciones. Está la comada el permiso. Ahí, ¿qué tal? Ahí se ve algo. Es que tenemos todas puertas de entrada. Mira, mira, mira. Todo lo ves ahí. Mira, mira. Aquí. En ese lado. Aquí. Aquí, di. Claro, vamos para ahí, José. Bueno, vamos para ahí, para la capilla o qué? Vamos a ir a la capilla. 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 Pasar por ahí, por detrás de la higuera. Vamos a ir a la capilla. Pasar por ahí, por detrás de la higuera. que tiene que haber ahí bastante bastante imagínate que hubo mucha vida en estos interiores hubo mucha vida estas zonas eran muy vivas mira mira en la misma puerta tú qué mortalidad tío cómo está esto madre mía fíjense el edificio cómo es bueno compañeros vamos a ir a la capilla donde hay mucho mucho tema también podemos oír el ruido de coches porque aquí hay una autopista carretera es tremendo la carretera está que hay aquí es tremenda la carretera bueno vamos a entrar a la capilla que la tenemos aquí tenemos ahí la espadaña donde estaba la campana esta es la que mejor sitio de todos este sí esta es la capilla mayor la capilla que tienes hasta un que aquí para entrar hay que entrar solo uno como te marca jose lo detecta porque se iluminan todo aquí se iluminan todas las luces no 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 sólo el botón de perdón de cuenta que ha pasado ahora ahora aquí como se le ha iluminado de repente tú es espectacular no está quieto 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 pero ves esa sombra madre mire 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 hay algo ahí hombre no lo ves sí algo si está muy bien ahí vamos para allá vamos para el otro lado para la casita muy madre muy bien bueno vamos a salir de la capilla ya y volveremos nuevamente al centro de control voy a salir y voy a salir de la capilla voy a salir voy a salir mire mire Esta puerta no sé cómo no se la han llevado ya, eh, fíjate, pero no sé cómo no se la han llevado porque tiene historia también esta puerta, eh, mira, es foca, sí, pero, fíjate, qué grosor tiene esta puerta, sí, 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 no sé cómo no se la han llevado también, como la, como la, como la puerta del seminario de Berchite, ahí, 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 donde hay tema, ahí, 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 cachilamar, eso era un, era como de dos plantas, eh, está completamente derrumbado, míralo, ahí lo tienes, ¿no lo ves? Sí, el sensor igual, acércate tú con el sensor, tú, solo ahí, pues sí, acércate tú ahí con el sensor, ¿eh? Sí, acércate ahí, sí, acércate ahí, sí, acércate. Buah, que ya lo tiene cargado. Es el blanco ahí, ¿no? ¿Ha visto? Sí. Aquí quedan, ¿te habéis ganado? Sí, exacto, eran como zonas de, de tipo establos, eran como los establos, ¿no? Había establos ahí. ¿Esto qué era? ¿Una mesa? Sí, es como una mesa, tío. Es una mesa. Yo para mí que aquí se habían sentado 14 o 15 o 20 militares a comer. ¿Qué pedazo de mesa? Tipo picnic. Era una mesa. Sí, sí. Y además con hormigón, ¿no? Por encima. Madera y hormigón. Sí, por encima. No tiene añadida. Aquí la tienes. Uy, cuidado, José. Cuidado. Que además hay alambres por el medio. Hay alambres. Bueno, compañeros, vamos a entrar nuevamente al centro de control, donde hemos estado antes. ¿Por qué no entramos a la habitación esa, José? A la habitación del fondo. ¿Se ha rendido? ¿Se ha rendido? ¿Se ha rendido? Ah. ¿A ver qué pone aquí? Independiente. Bueno, aquí tampoco le hice mucha lógica ahí. Soy independiente. Entra ahí, a ver. ¿Al sensor? Muy bien. ¿Va a mirar un poco ahí o qué? A ver. Oído, José. Con el coco. A ver. A ver si te marca ahí. Mira, mira. Te marca a tope. Mira cómo marca. ¿Tú síguelo? Síguelo ahí. Sí, sí, sí. Total. Bueno, bueno, vamos a empezar el tema. A ver. Ah, y también es un buen sitio este. Esa habitación que está completamente hundida. Ahí podría perfectamente haber ahí cualquier cosa. Mira cómo están las... Lo que es las... El techo. Mira, mira, mira. Está el techo. José. No se queda aquí tú, eh. Mira, mira, mira cómo le busca. Mira cómo le busca. Déjalo así, José. Déjalo así un rato. Déjalo ahí. Mira, 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 mira. Ha visto cómo ha detectado esa energía que hay aquí dentro. Ahí dentro. Está demostrado que hay una energía aquí dentro. Pero se ha ido. ¿Ha visto? Se ha ido. Se ha vuelto loco. Lo ha visto. Sí, se ha vuelto loco, pero iba buscando. Ahora. Ahora sí. Ahora, mira. Mira. Brutal. Uf. Compañeros es brutal. Esto es cuando el sensor detector de capo electromagnético se sube para arriba. Mira, lo doy otra vez. Hasta arriba. Uf. Bueno, compañero. Vamos a mirar por aquí ya. Vale. Vamos a empezar con la Spinnipost. Sí. Toma. Vamos a empezar con la Spinnipost. Toma. Toma pues la Spinnipost. Digo la cámara térmica. Bueno. Ya está. cartón vídeo. Estoy con la ella. Nyebre. 9. 5. 5. 9. 6. 6. O sea que estamos en 9. Pon aquí. Bueno compañeros aquí tenemos los Spinnipost. Vamos a empezar con los Spinnipost. que siempre nos ha dado buenos resultados a ver si aquí hemos vamos a ver ya llega bien vamos a dejar la cámara apagada está apagada bueno pues nada compañeros como hemos comentado antes vamos a empezar con la segunda sesión con la espíritu y vos y luego ya lo dejaremos para último las cartas del tarot que será para más adelante aquí estaremos unos minutos vamos a ver entendido. Ahora. Abajo. Hay aquí ya. Va una, dos y tres. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? No. ¿Te puedes comunicar con nosotros? ¿Hay alguien aquí? Abajo. ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Puedes darnos tu nombre? ¿Puedes darnos tu nombre? ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Sabes que estás muerto? ¿Canchu? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Canchu, cuándo? ¿Eres hombre o mujer? ¿Me puede decir tu nombre? ¿Eres hombre o es mujer? Solo hemos venido para comunicarnos contigo, para saber por qué estás aquí. ¿Cómo te llama? ¿Cuándo viene la consulta? ¿Cuántas personas están aquí? ¿Cuántas personas están aquí? ¿Vienes? ¿Niveos? ¿Niveos, nivás, nivás? ¿Niveos, nivás, nivás, nivás? ¿Niveos, nivás, nivás? ¿Niveos, nivás, nivás? ¿Ciframe que alguien, nivás? ¿Está bien? ¿No? ¿Por qué no es el marchado de este cuartel? ¿Este cuartel es nuestra casa? ¿Dónde se fueron todos? ¿Se puede comunicar con nosotros? ¿Se puede comunicar con nosotros? ¿Dale una señal? ¿Para qué tanto está el principio que hay una rueda? ¿Cuántos estáis aquí? ¿Hay algún niño? ¿Dale el nombre de alguno? 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 ¿En qué lugar de esta casa estáis? ¿En qué lugar de esta casa? ¿Cállate? Sí, ¿verdad? ¡Man! 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 ¡Mirad! ¡Mirad! Lo único que nos han dicho es cuántos están aquí. ¿Cuántos estáis aquí? ¿Me llaman María? ¿Queréis que hagamos algo por vosotros? ¿Podemos hacer algo por vosotros? Bueno, vamos a parar y seguiremos dentro de un rato. No ha funcionado, no ha funcionado. Se escucha como... Está demostrado, funciona, funciona, funciona el escribo. Va a echar las cartas, pues. Que hay veces que no, por lo que sea, pues no... Vamos a echar las cartas en estos momentos. Para dejar esto aquí. Para ver lo que va a suceder en el año 2023. Sí. Y realmente, el año pasado, en el cementerio de... O sea, no, en el búnker de Jaolín, aventuré todo lo que iba a pasar en el 2022 y así ocurrió. Bueno. Bueno. Aquí están las cartas del tarot. Vale. Bueno, vamos a empezar, pues, a ver. A ver, un poquito. Aquí tenemos a compañero intentando... Eso no, es para quitarlo, José. De todo. Aquí, ¿no? Sí. ¿Ya? No, esto es... Aquí, sí. Bueno, bueno. Ya está. Sí. Pero bueno, nos ha dicho María. Cuando hemos dicho que, como te llamabas, nos ha dicho... Te voy a comunicar... El Gorrada no nos ha dicho nada, pero... Las pibos. Pero el Gorrada nos ha dicho María. O sea que... Eso, ¿qué pasa? Que no... Que no va bien ese sensor. Bueno. Bueno, vale. ¿Ya? Vale. Sí. Bueno, compañero. Bueno, vamos a... Aquí, José Luis, que es uno de los mejores... Un hacha, un hacha. Es un hacha auténtico. Es muy bueno. Con el tarot es una auténtica hacha. Bueno, realmente no las trabajo. Y aparte que no las trabajo... Quita, José, porque te he echado las cartas. Guarda el sol por ahí. Bueno, el amigo Jesús... Todos... También es el tarotista, ¿no? El tarotista. Sí. Que, bueno, que sabes... Y yo recomiendo a todos que... Que si alguno va a echarse las cartas... Que hay miles de personas que se van a echar las cartas... ¿Cuántos años te esperaste sin echar? Por mucho. Mucho. Pero... Si hay que ir a echarse las cartas... Que el que... Vaya sea que te las eche... Sea por la voluntad. Que vaya preparado. Ponga la voluntad. Y el que echa las cartas... Darme un precio... Al final lo paga. Paga. ¿Por qué? Porque hay personas que te digan... No se lucren de... Que te digan con sentimientos... Que comes todas sus energías... Sí, como que te pasó con una persona... Sí, sí, sí... O sea, que las cartas... A una persona... Y que las tengo más, ¿no? Que luego realmente estuvo dos meses... Que no me miraba la cara. Se miraba porque... Salió la cara. Claro, porque yo le dije que su marido... Le estaba poniendo los juegos en el bar. Y salió. Joder, claro, pero ya... Me acuerdo. Y era más que se separó... Ya me acuerdo de aquel... Que se separó este matrimonio... Y él se casó con una... De las hijas... Ella quiso... De la ley del bar. Que tú le echabas las cartas... Sí, insistía, insistía. Todos los días. Pero es que... Yo lo que llegué es que... Al final quedé mal. O sea... Sí. Si no... Es desagradable. Muchas veces la gente no quiere saber... Es que normalmente las cartas del tarot... No son nada... No son nada... No son nada... Agrabables. Porque te puede salir muy malo... Bueno, yo... Recuerdo de una persona que saqué las cartas... Que... Que dice... Voy a echárselas así... Porque esta mujer está así... Un poquito flojita... Y... Yo prácticamente tampoco quiero que me las eches... Porque yo sé lo que hay... En seis meses... Porque... Te puede impresionar... Bueno, José... Igual a ti te sale bien... Por el trabajo, digo... Igual te salen las cartas... Que te ves trabajo para ellos... Vamos en el tema... Y te acertaría, ¿eh? Tienes que asumirlo... Te acertaría... Lo que viene... Para el 2023... Bueno, por lo que te he dicho... Y yo le eché las cartas a esta señora... Porque me dio... ¿Tú vas a echar las cartas ahora? ¿Rópez Aventura? ¿En este año? El año que viene, sobre todo... Para el 2023... Para el 2023... Para el año que viene... Porque este vídeo lo vamos a poner... El último, en diciembre... Entonces, por eso mismo... Se pone ya para... Sí... En fecha ya... Finales de día... Y eché las cartas a una mujer que apreciaba mucho... Y... Y... Y ese mes se murió... Y así lo dije... Digo... Le queda un poco tiempo de vida... No se le dejé a ella ni mucho menos... Pero... Me dio por echar un día... Y... Y... No... No... Bueno, pues nada... Vamos en el plan de economía... Para el año 2023... En la zona de Europa y España... En tema de economía... En el 2023... España y Europa... Una... Una... Tres... Cuatro... Cinco... El mundo... Uf... Loco... Justicia... Ya nos podemos preparar bien... Y ahorrar mucho... Porque el 2023... Vamos a ir perdidos... Va a ser una ruina completa para muchísima gente... Para las empresas... Va a haber muchísimo paro... A nivel de España y Europa... Yo pienso que siempre hay una salvación... Cuando... Llega... Como la carta del mundo... Que estoy diciendo que siempre... No hay que perder la esperanza... Ni mucho menos... Pero... Pero... Pero tan mal sale... Pero yo acortezco que... Va a ser un año ruinoso completamente... O sea... Consejo... Si podéis ahorrar un céntimo... Ahorrarlo... En el tema de la guerra de Putin... De Ucrania... Del diablo en persona... ¿Qué va a suceder con la guerra... De Rusia con Ucrania? ¿Qué va a suceder en el año 2023? Vamos a intentar... Tienes tres... Un... Dos... Tres... Tienes tres... Un... Sí, es un cambio total, ¿vale? Va a haber aún mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho de todo, pero no sé, es como si ya yo que va a haber un aviso muy importante de que esto se tiene que acabar ya como cero, ¿eh? Igual sacrificándose un poquito a Ucrania cediendo algo, está claro, ¿eh? Y bueno, y es el cambio, va a haber un cambio brutal, ¿eh? En el cual, como no sea así, puede haber algo muy gordo a nivel mundial. Pero no se ve más. No lo veo, no lo veo, yo pienso que puede haber arreglo, pero creo que cediendo un poquito, no se puede hacer que los gusos después de haber invadido toda esa zona se vaya con los calzoncillos puestos. Con las manos vacías, vamos. Exacto. Pero creo que sí que puede haber arreglo, pero si no hay arreglo, eso lo vamos a apagar todo muy, muy claro, ¿eh? ¿Cuál es la tercera? ¿Sabes lo que pasa? Sí, pues. Y en este caso... ¿Y la crisis mundial o cómo es? No, ya lo he dicho ya, que ya podemos mirar la pena, porque va a haber paro, va a caer empresas a punta pala. Un desastre a un paro. Y si esto no se resuelve, tiene que haber alguien, parece que alguien sí que lo va a intentar resolver, alguien muy importante en Europa, sobre todo Estados Unidos también, va a ser un poco partícipe de ello. Bueno, pues nada, ya termino, porque ahora tenemos que seguir... Bueno, compañeros. Con las piribos y demás. Y piribos, ya lo hemos hecho. Una psicofonía. Vale, así luego de las psicofonías. Gracias. Bueno, amigos. Ya veo, José Luis. Despediros. Compañero que te pone... Estado... ¿Verdad? Sí, está altera. Está cierta, ¿eh? Está cierta, ¿eh? Está cierta, ¿eh? Está cierta, ¿eh? Sí. Bueno, compañeros. Bueno, compañeros. Hasta la próxima temporada, que será ya la once, si llegamos, claro. Si llegamos en San Tobos, será la once ya. Y bueno, hasta donde llegue. Bueno, José. Compañero. Hasta la próxima temporada. Hasta la próxima y dar un like, ¿vale? Y bueno, hasta los nuevos vídeos que sacaremos para el año que viene. Y esperemos que todo vaya bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.